Con gustito salite, Mistol. Hoy he vuelto a mi mago querido, la alegría me invade otra vez, de encontrarme con esos amigos, con mi infancia y el beso de ayer. A mi madre, el solcito de mi alma, mis hermanos capullo de amor, y ese eterno quebracho mi padre, que en el pago su vida dejó. Hoy te canto y te nombro Santiago, y al nombrarte florece mi voz, que jamás ha perdido el acento, con gustito salite, Mistol. No hay distancia que apague las ansias, de volver al terruño otra vez, de beber el mishki del pago con sabores que jamás olvidé. Hoy te canto y te nombro Santiago del Estero, y al nombrarte florece mi voz, que jamás ha perdido el acento, con gustito salite, Mistol. Sin pensar los años se han pasado, la nostalgia me invade otra vez, de correr por aquellos senderos, que mis pies han pisado otra vez. La huella de mi infancia se ha ido, porque el viento de la Dios la borró, y hoy tan solo me queda el latido de mi triste y viejo corazón. Hoy te canto y te nombro Santiago, y al nombrarte florece mi voz, que jamás ha perdido el acento, con gustito salite, Mistol. I don. I don. I don. I don. I don. I don. Gracias por ver el video